Acá tenemos esta situación, tenemos un triángulo que ya sabemos que es isósceles, nos piden cuál es la altura de ese triángulo, ¿de acuerdo? Aquí podemos utilizar directamente la parte de geometría o trigonometría, tú ves por dónde te vas, de hecho puedes utilizar hasta teorema de Pitágoras si quisieras, ya vas a ver por qué. Te invito a que pauses el video, establezcas un plan de acción y a partir de allí te pongas a sacar la cuenta, ¿listo? Ya vamos a comparar entonces, ¿ya? ¡Empecemos! Listo, acá en este ejercicio tenemos que tener cuidado con algo. Por ser un triángulo isósceles, recuerda que un triángulo isósceles no es más que un triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces tú dices, bueno, si el triángulo isósceles ABC, se supone que este lado y este lado deben medir lo mismo, quiere decir que si esto es 6, esto debe ser 6, porque tiene que tener dos lados iguales y uno completamente diferente y tiene dos ángulos iguales. Si esto es 45, este de acá también debería ser 45 grados, ¿sí? Ahora tú dirás lo siguiente, ya tenemos la hipotenusa del triángulo de la derecha, tenemos la hipotenusa de un triángulo de la izquierda. Pero, ¿qué pasa si analizamos un poquito esto? Esto no va con la pregunta como tal, pero también nos ayuda a entender lo que está sucediendo. Mira que si esto es 90 grados por ser la altura, esto es 45, esto es 90, este de acá debe medir 45 para que este también sea isósceles. Del lado derecho, esto es 45, esto es 90, esto también mide 45. Si estos dos miden 45 y 45, ¿cuánto mide completo el ángulo en C? Mide 90 grados. Este triángulo aquí tiene un ángulo recto. Podríamos decir que ahí hay un ángulo recto, es como un triángulo rectángulo que está volteado hacia abajo y esta completa se puede llamar la hipotenusa, ¿sí? Ahora bien, atención a esto. Si esto es la altura de un triángulo isósceles, se puede asumir de una vez que este lado es igual a este de acá. O sea, esta distancia desde A hasta el centro es igual a esta de acá porque lo parte a la mitad. Es que es una bisectriz, por eso te hablé de geometría también. Ok, listo. Adicionalmente, ¿por dónde lo podríamos hacer? Mira, tú puedes, control C, control B, saca ese triángulo para acá un momentico. Mira que si esto es 6 y esto es H y esto es 45 grados, ¿esta distancia también es H o no? Porque si es de 45 grados y es un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 6, los catetos son iguales. Y por eso te dije, lo puedes hacer por Pitágoras. Porque recuerda que el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma de los cuadrados de los catetos. Y puedes resolver por Pitágoras y despejar el valor de H. No utilizaste razones trigonométricas, nada de eso. Te invito a que lo hagas por ahí. De hecho, en el video donde explicamos los triángulos notables, conversamos de que también, si lo manejas, lo puedes hacer por ahí. Dices, la hipotenusa, que es este lado, que es 6, es haber multiplicado H por raíz de 2. Si tú multiplicabas H por raíz de 2, te da el valor de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque al ser triángulos isósceles, la hipotenusa es este valor por raíz de 2. Entonces de aquí despejarías H. Y tú puedes decir, de una vez allí, mira, que H es 6 sobre raíz de 2. Racionalizamos, multiplicamos por raíz de 2 en ambos casos. En aritmética lo conversamos. Y aquí quedaría 6 raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Simplifica y esto es 3 raíz de 2. Quiere decir que la altura es 3 raíz de 2. Y tú marcas la opción B así. Esa es una forma directa de hacerlo. Primero, utilizando la relación directa de un triángulo notable, isósceles, que sea también un triángulo rectángulo. Esa es una manera A. ¿De acuerdo? ¿Cuál es otra forma? Voy a marcarlas aquí. Este es un camino 1. Camino 2. Bueno, de hecho, camino 2 y camino 3 porque Pitágora fue camino 1. A ver, tú puedes decir que el seno de 45 grados es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Por qué? Porque estamos buscando H, es 45 grados. Y tú puedes plantear que el seno de 45 grados es cateto opuesto de este, que es H, sobre la hipotenusa, que es 6. ¿Sí o no? El 6 pasaría a multiplicar y de aquí dirías que H equivale a 6 por el seno de 45 grados. Si vamos a los valores del seno para ángulos notables, seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 por 6. ¿Y qué quedó? 6 por raíz de 2 sobre 2. ¿Te parece familiar lo de arriba? Es igual. 6 entre 2 daría 3 y mira que por aquí también da 3 raíz de 2. No sé por qué puse 3 raíz de 3. Dislexia directa. Serían 3 raíz de 2. Entonces ahí tú dices, bueno, no importa por qué camino yo me vaya. Lo haces por Pitágora. También llegas a 3 raíz de 2 directamente, sin ningún tipo de problema. Te percatas de allí que la respuesta correcta sería esa. Camino 4 para hacerlo. Mira, agarra una alternativa. Tú empiezas a probar qué valor de las opciones puedo colocar yo aquí que al multiplicarla por raíz de 2 me dé 6. Por lo que te dije acá. Tú tienes que colocar aquí un valor que al multiplicar por raíz de 2 te dé esto. Entonces empiezas a probar. ¿Será que el 3 raíz de 2, cuando lo multiplicas por raíz de 2 dará 6? Es la pregunta. Mira, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado que queda igual a 2. Por 3 es 6. Y ya dices, no, sí, tiene que ser 3 raíz de 2 la respuesta correcta. ¿Quedó claro? Caminos por resolver esto. Infinitos. Escoge el que más se ajuste a ti. Chao.